contestando a todas sus inquietudes. Mire, que por eso es que ahora se ha convertido en un tema que inclusive ya nos va a explicar ella un tema bastante discutido también dentro de aquí de lo que le llaman el Congreso Nacional. El equivalente al Congreso en los Estados Unidos sería la Asamblea. La Asamblea Legislativa, así es como se le denomina, así es como se llama aquí en El Salvador. Bueno, Los Ángeles, Los Ángeles está aquí reportándose. También Canadá, Ottawa, Montreal, nuestra gente de Montreal siempre pendiente. Ahora, mire, ahí en Montreal está este lugar, esta parte de Canadá, que es donde nos dicen, aquí hablamos el español y el francés, nos dice familia Gutiérrez González. Aquí estamos siempre siguiendo muy de cerca la radio y televisión. Estamos alegres ahora de que ya no solo es audio, sino que también están en televisión. Saludos entonces. Bueno, pues, creemos que ya tenemos en el estudio, ya está llegando nuestra invitada especial, que la han estado esperando todos ustedes, Ana Yensi. Mira, Ana Yensi, aquí hay una, desde que anunciamos que venían afros de El Salvador, es increíble cómo la audiencia ya se está acercando a un tema que parecía olvidado, Ana Yensi, de la descendencia afroamericana. Mira que nos acaban de hablar de Canadá y nos acaban, y bueno, y que nos mandaron unas fotos, mira, y nos dicen ahí, ¿de dónde creen que somos nosotros? Y todos los comentarios decían que eran de Etiopía, o de Somalia, o de Nigeria, pero no, decían que eran de Ciudad Barrios. Dicen que se llama Ciudad Barrios, un lugar por allá, San Alejo, otro lugar allá por nosotros. La Unión. Ok, exacto. Entonces, bueno, ya está aquí nuestra invitada especial. ¿Quién es Ana Yensi? ¿De dónde viene? ¿Por qué está aquí? ¿Quieren conocerte? Adelante, Ana Yensi. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación, Pablo. Qué bueno que hay más salvadoreños allá en el exterior que hablan sobre estos temas y que están interesados en estos temas. A pesar que nos divide una frontera, pero no dejamos de ser salvadoreños acá y donde sea donde nos encontremos, ¿verdad? Siempre habrá un pedacito de El Salvador con nosotros. Bueno, mi nombre es Ana Yensi. Soy directora y fundadora de Afrodescendientes Organizados Salvadoreños. Hemos estado trabajando desde el 2011 por el reconocimiento de la comunidad negra en El Salvador, que muchas veces nos dicen que no existen personas negras en El Salvador o que los negros no existen, ¿verdad? Entonces, pues nosotros desde hace mucho tiempo hemos comenzado un proceso de autorreconocimiento y de concientización para la comunidad negra en nuestro país. Están escuchando, están escuchando a todos ustedes y viéndola en directo y en vivo. Te sabría decir, Ana Yensi, que este proyecto de radio y televisión, mira qué interesante, porque sale de las iniciativas de todos y todas los que están envueltos en alguna medida en informarse un poquito más, en ir más allá de lo que le dan esos medios 24 horas al día, 7 días a la semana en El Salvador, que siempre han pertenecido a los mismos de siempre, Ana Yensi, a los que ponen una realidad que nada tiene que ver con la realidad. Y que, bueno, cuando nace un negrito dicen, ¡ay, pobrecito! Pero de todas maneras, así va a ser la vida. Y cuando nace un blanquito dicen, ¡ay, qué suerte la que tiene usted! ¡Mire qué blanquito le salió! Es que, con respecto a eso, bueno, nosotros siempre catalogamos lo bonito o lo feo con eso, ¿verdad? Si por ser blanco soy bonita, si soy negra soy fea, soy mala, soy sucia. Entonces, eso es también discriminación y racismo. En El Salvador se vive el racismo. Lo que sucede es que nosotros en el país lo hemos normalizado. ¿Cómo ayudar a eso, Ana Yensi? Porque dicen, es que sin educación no hay revolución. Y revolución no tiene que ser solamente de tirar balazos. Hay algo que se llama la revolución mental. Esa revolución en donde nos hace ver a todos como personas. Porque el blanco tiene un corazón igual al negro, igual al amarillo, igual al café. El corazón no cambia, el cerebro no cambia. ¿Qué se está haciendo? Nos dicen aquí de Los Ángeles. Mira a la familia Cuevas. Dicen, nosotros, a nosotros siempre nos discriminaron. Mira lo que nos dice aquí Estelita. Dice que en la escuela siempre le decían, negra. Ana Yensi, adelante. Este, bueno, no ha sido la primera persona, sino que hay muchísimas personas más en el país que a partir de que nace afros, afrodescendientes organizados salvadoreños se están identificando. Bueno, mi propia abuela tuvo que abandonar la escuela a los ocho años porque le decían negra, le decían prieta y le pegaban. Entonces, incluso hasta mi bisabuelo le dijo que no fuera porque ella era negra y que por eso no la querían los niños, ¿verdad? En ese entonces, el famoso bullying que nosotros le llamamos. Y también hace poco conocí la historia de una amiga que ahora va para Miss El Salvador, Clos Nevy, que está hablando sobre cómo ella llegaba a su casa y hasta se rapaba con un peine su piel y se lavaba con lejía porque no quería ser negra. Lloraba todas las veces que las personas la discriminaban. Entonces, así como ella y muchas personas acá en nuestro país, fuera de nuestro país, que también son discriminadas y son parte de este racismo que nosotros vivimos, ¿verdad? Y esta, la gente dice, no existe el racismo. Sí existe, lo que pasa es que hemos comenzado a que la gente se atreva a contar todas estas historias, la verdad. Te piden, Ana Yancy, ¿cómo hacemos ahí? ¿Qué hace Afros para tratar de combatir esto? ¿En qué les podemos ayudar? ¿Cómo están combatiendo esto dentro del gobierno? ¿Hay alguna escuela en la universidad? ¿Hay algo? ¿Hay clases? ¿Hay talleres? ¿Qué está haciendo Afros? Bueno, nosotros, como ya lo mencioné, desde el 2011 estamos trabajando por el reconocimiento a la comunidad afrodescendiente. Estamos realizando activismo desde la Asamblea Legislativa, desde el Ministerio de Cultura, desde el Ministerio de Educación. Hemos abierto mesas de diálogo para que el tema sea reconocido. Bueno, incluso nosotros tenemos un curso permanente presencial en nuestra comunidad. porque sabemos que la educación es la única fuente que nosotros podemos tener para que las personas se autorreconozcan como tal. Nosotros ya presentamos una pieza de correspondencia en el 2017 a la Asamblea Legislativa para reformar el artículo 63, inciso segundo de nuestra Constitución, donde aparezcamos en un apartado de la Constitución que existe en la comunidad afrodescendiente en El Salvador. Claro, esto no ha sido fácil. En el 2017, ¿qué sucede? Prácticamente nos han encajonado esa pieza. No nos convocaron a ninguna reunión por parte de la Asamblea Legislativa hasta el año pasado, que en el 2019 nosotros presentamos la segunda pieza de correspondencia. Y es hasta ahí donde nos llaman a una reunión a la Comisión de Puntos Constitucionales y es donde exponemos el por qué queremos que se reconozca la comunidad negra. Nosotros tenemos antropólogos historiadores que han fundamentado que existe la comunidad afrodescendiente. Bueno, el Censo de la Digesting, 7,441 personas se han identificado, pero estamos hablando del año 2007. Y que eso, que el Censo, tiene muchísimos errores porque no realizó previamente un autorreconocimiento o concientizar de qué es lo que se estaba hablando, ¿verdad? Entonces, nosotros desde Afros estamos trabajando por organizar a la comunidad porque si estamos dispersos, la gente sigue creyendo, las personas siguen creyendo, las instituciones, el mismo gobierno sigue creyendo que no existe comunidad afrodescendiente. Hasta ahorita, en la historia del Salvador, ningún gobierno ha reconocido a la comunidad afro como tal. Siguen diciendo que no existe. Ahora hemos tratado de entablar un diálogo para avanzar. Entonces, desde nuestras posibilidades, nosotros además de trabajar en la educación, que es lo principal para nosotros dar a conocer el tema, visibilizar el tema, también trabajamos en campañas de concientización y sobre todo entrevistas con la comunidad. Porque ahí es donde se van reconociendo cada persona, ¿verdad? Cada joven y se autodenomina como afrosalvadoreño. Mira, mira, qué interesante, qué interesante porque recuérdate que te decíamos, esta radio TV inaugurada por toda esa gran, algunos le llaman diáspora anayensis, pero muchos nos escriben acá y nos dicen, pero es que nosotros ya somos más grandes que la propia República del Salvador, porque habemos más afuera que adentro. Y aquí te mando un saludo la familia de Ramírez, dice, déjame ver, Ramírez Zapata o Zapata Ramírez. Mira, qué interesante porque dicen que son familiares del negrito, un negrito que inclusive le habían puesto un apodo, le decían Pelé, el Pelé Zapata. Un delantero, goleador de allá de Oriente que fue, es el único gol que se ha metido en el Mundial y es un negrito. Y también nos dicen acá, también hemos tenido a un presidente negrito, que por cierto dicen que allá anda ahora en la India, lo dieron por muerto, pero allá vive en la India. Es negrito y cabal, entonces han habido, hay bastante población. Y mira la pregunta que te hacen también, disculpa que te las ponga todas de un solo, pero es que no hay mucho tiempo. Te dicen también, pero del 2009 hasta el año pasado casi hubo un gobierno de izquierda, revolucionario. ¿Por qué no se metieron ahí? ¿Por qué no hicieron el tema ahí con ellos? Ellos quizás les hubieran dado hasta tal vez un par de ministerios a ustedes. Ana Yense, adelante. Bueno, primero, antes que nada, quiero saludar a los amigos, hermanos, la diáspora, que nosotros también estamos trabajando junto con ustedes, porque es necesario, verdad, que acá en El Salvador la diáspora tenga los mismos derechos que yo tengo. El hecho de que ustedes vivan fuera de esta frontera no significa que no puedan tener nuestros mismos derechos, verdad, son salvadoreños, son hermanos. Y pues también me quiero solidarizar con lo del TPS, lo que está sucediendo ahora. Es bastante complicado, pero hay que alzar la voz y en una sola, en un solo país para poder levantar, verdad, lo que es esto que está sucediendo con el TPS y poder exigir los derechos a los TPSianos, que son ellos los que tienen prácticamente su derecho a exigir que se les respete. Bueno, en el caso de la pregunta que me comenta, sí, realmente tuvimos también un gobierno de izquierda, así como hemos tenido uno de derecha, ahora de centro, y con el gobierno de izquierda se comenzaron pláticas sobre el tema afrodescendiente, pero hubo un vacío realmente dentro del mismo gobierno donde no apoyar a la comunidad, donde entablamos muchas veces diálogo con la ex ministra de Cultura, con el mismo ex ministro de Educación, pero siento que no se tomaron el tiempo para ver realmente que sí existía una comunidad. Tuvieron las posibilidades, porque nosotros siempre hemos estado ahí, tuvieron las posibilidades incluso de apoyar esta iniciativa que estamos construyendo, y no lo hicieron, verdad. Entonces, eso fue uno de los grandes errores que la comunidad prácticamente lamentó, porque también hay que recordar que uno no puede tener el dinero, o sí puede tener el dinero, pero media vez exista voluntad, eso es lo que cuenta. Y siento y considero que faltó voluntad de parte del gobierno pasado para poder reconocer o por lo menos acompañar esta iniciativa que la comunidad negra tenía en El Salvador. Bueno, qué interesante que mencionaste, aquí dice, nosotros hemos recibido ahorita un golpe, un golpe fuerte, un golpe grave, somos del TPS, nos dice una familia de aquí de Marilán, y te preguntan que cómo, que si ustedes, cómo están ahí solidarizándose, porque ahora se sabe que el gobierno salvadoreño actual firmó un contrato con Donald Trump, en donde le decía, somos un país seguro ya. Y entonces, eso implicaba que todos, todos los deportados, no solo salvadoreños, ya podían ser enviados a El Salvador por ser un país seguro. Por lo consiguiente, el TPS ya no tenía sentido. Entonces, nos dicen aquí, el propio gobierno salvadoreño nos ha traicionado, como quizás sigue traicionando a los afros, a los de descendencia africana. ¿Cómo se sienten ustedes en este tipo de acción que ha dado el gobierno y que ahora ha dejado a quizás casi un millón de salvadoreños en una tragedia? Bueno, este, primero comentarles que nosotros desde afros, además que luchamos por la comunidad negra, nosotros luchamos por eliminar el racismo y la discriminación. El presidente Trump, desde su gestión, desde siempre ha sido una persona racista, porque eso es racismo, lo que se está viviendo. Por eso Estados Unidos es un caos, porque las personas ya no aguantan, ya no soportan el racismo que desde el gobierno se está viviendo. En el caso de nosotros, El Salvador, es bastante complicado que el gobierno diga esto. Bueno, ahora la actual embajadora que han nombrado, Milena, que diga que estamos listos para recibir a los compatriotas que vienen desde los Estados Unidos. Realmente no tenemos condiciones para recibir a nuestros compatriotas. No sabemos qué vía va a tomar el gobierno, qué posibilidades, qué va a dialogar sobre este tema. Porque ellos han dicho, estamos preparados, pero preparados en qué sentido. Porque cuando decimos que estamos preparados, ¿será que nosotros estamos preparados para ofrecerles un trabajo a las personas, a nuestros compatriotas que regresen a nuestro país? A veces es muy difícil acá en El Salvador conseguir un empleo, jóvenes destacados. Y ahora alguien que regresa, que no ha estado por mucho tiempo en el país y que no ha vivido la realidad que nosotros estamos viviendo, es bastante complicado. Entonces, claro, a veces es mucho espejismo, ¿verdad? Todos podemos hablar desde el punto donde nos encontramos. Bueno, yo estoy viviendo acá en El Salvador, tal vez los medios de comunicación o las redes sociales que son muy poderosas puedan decir otras cosas. Pero hay que ver si estamos en las posibilidades. Si no, yo en mi sugerencia, lo mejor hubiera sido que se dialogara y que los compatriotas se pudiera llegar a un acuerdo para no afectar a los compatriotas. Porque regresar a un país donde no han tenido base, donde en otro país han construido y se ha visualizado su vida, es bastante difícil, ¿no? Y no recordemos las personas adultas, estamos hablando de niños, niñas, de una familia entera. Que qué va a ser el primer día que ponga el pie acá en nuestro país. Qué interesante, Ana Yensi, también están aquí con mucho interés. Aquí hay la diáspora siempre buscando formas de cómo incorporarse, de cómo trabajar en solidaridad, de cómo unirse a grupos. Dicen acá que si tienes, que si tienes afro, o sea, algún, algo como algún trabajo que se esté haciendo con toda la gran comunidad afuera de El Salvador. Bueno, afuera de El Salvador estamos construyendo, bueno, este virus ha servido en lo positivo, ¿verdad? Para construir y llegar hacia el exterior. Bueno, con Pablo también estamos viendo de qué manera poder trabajar en conjunto con la diáspora, poder construir también un puente para que no solo sea afro El Salvador, sino Afro USA. Y que también los compatriotas que están allá puedan ayudar y aportar a la construcción de esta nueva organización. Porque no puedo hablar yo que elimino el racismo, que elimino la discriminación cuando no soy inclusiva. ¿Cómo no estoy siendo inclusiva? Bueno, cuando yo pienso que acá en El Salvador, solo en este pedacito donde vivo, existen salvadoreños. Pero no vemos que más allá afuera de la frontera también hay salvadoreños. Y que no les damos los derechos y que no tienen, no alzan su voz. Porque están fuera del país. ¿Y cómo? Cuando nosotros los vemos como remeseros. Normalmente siempre hemos visto en el exterior a las personas como remeseros. Y siempre no nos ha preocupado que diga la diáspora, ¿verdad? Entonces nosotros estamos construyendo este lazo para que sea una oportunidad de darle voz a la diáspora. Porque sabemos que también hay muchos salvadoreños que se identifican como afrodescendientes y que están luchando no solo en tema de reconocimiento en la comunidad negra, sino que en la educación, en la salud, en el medio ambiente. Entonces nosotros hemos empezado ya a crear relaciones para que podamos constituir el diálogo que necesitamos. Es interesante que también mencionaste aquí también con lo de la comunidad de, por ejemplo, la comunidad afroamericana en el propio Estados Unidos, que ahora es un país en llamas, es un país que arde. Mira, hace unas horas, Ana Yensi, hace unas horas ha salido ya público que el último de los cuatro oficiales, especialmente aquel que todos vieron en el mundo, ese video de los famosos que le llaman ocho, diez segundos, que anduvo desde Sudáfrica hasta Chile, desde Chile, Canadá, anduvo por todo el mundo. Y vieron cómo los policías, especialmente aquel que le ponía la rodilla en la garganta, en la nuca, a un afroamericano, a George Floyd. Y ahí le dijo, déjame respirar, déjame respirar. Y no lo dejó y se murió. Hoy nos informan, hace unas pocas horas, Ana Yensi, que ya los otros tres estaban afuera, los otros tres policías. Hoy, este otro, que fue el que todos vimos, ya también salió en libertad condicional. Algo que ha despertado aquí todavía más protestas. Y el pueblo, creo, que ya va a volver a salir a las calles. ¿Cómo se ve eso, Ana Yensi? ¿Cómo se ven esas grandes tragedias que también existen en el propio país? El país, al que muchos le llaman el del sueño americano, el país más demócrata del mundo, y el país que es la ilusión y la fantasía para muchos. Pero adentro es un infierno. Ana Yensi, adelante. Bueno, cuando nosotros vemos por qué ha agarrado tanto popularidad, podemos decir así, el tema sobre los afrodescendientes, es por eso mismo. Por lo que está sucediendo en los Estados Unidos, cuando vemos que la primer potencia está ardiendo en llamas. Y nosotros nos preguntamos, ¿y qué está sucediendo en los Estados Unidos? Bueno, es el racimo, la acumulación, lo que el presidente ha creado hacia él. Además de ser una persona racista, una persona que no tolera lo que se le dice en tuit, es bastante complicado ver cómo los Estados Unidos se están levantando. Pero esta es una pauta también para marcar y cambiar la historia, no solo en los Estados Unidos, sino que también en el mundo entero. Bueno, cuando yo fui a los Estados Unidos, nosotros vemos y decimos por qué siempre hacen referencia a los Estados Unidos como un país malo. No, es que las personas no son los malos, incluso se dicen ser estadounidenses, no son americanos porque en América somos todos. Entonces, ahí es donde nosotros vemos que esto se ha traído y se viene diciendo, dependiendo las políticas que el gobierno ha tomado decisiones, en las cuales hace ver que el país es un país malo, que todas las personas que viven ahí son racistas, las que han nacido son racistas con otras personas. Y quiero decir una cosa, que a veces el latino o el mismo salvadoreño es más racista que una persona que ha nacido y que es estadounidense. Pero, ¿cómo miramos nosotros desde afuera que esté sucediendo esto en Estados Unidos? Bueno, la verdad es lamentable lo que está sucediendo. No solo nos ponemos a pensar, ¿y qué va a pasar después? Ya vienen las elecciones para Estados Unidos, ¿qué va a suceder? Las personas van a seguir eligiendo a un presidente donde ni siquiera se preocupa por abrir sus fronteras al mundo o va a seguir o va a cambiar la historia de este país. Nosotros vemos eso y decimos, ¿pero qué está sucediendo si ellos lo controlan todo? O sea, Estados Unidos puede controlar todo y ahora, ¿qué está sucediendo en su propio país? Vemos una gran debilidad dentro de los Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos está en crisis, lo que sucede que no lo queremos decir así, pero realmente sí, Estados Unidos está en crisis, no ha podido controlar todo lo que estos años ha venido acumulando la población y que hoy dijo, ya basta, tenemos que salir. Y fue como el caso de Yard Fly, fue como una excusa, podemos decir, para rebelarnos. Entonces, lastimosamente tuvo que morir Yard Fly para que las personas en Estados Unidos se rebelaran y ya dijeron, basta, hasta acá tanto atropello en nuestro propio país. Y es por eso que ha estado sucediendo todo esto. Yo, en lo más mínimo, quiero decir de que es lamentable porque quienes sufrimos somos nosotros, las personas, las que no estamos, ¿verdad?, en un funcionariado, las que no tomamos las decisiones, siempre el pueblo va a salir afectado. Entonces, es como que en noviembre, espero que finalice hoy con las elecciones, o hay que ver la otra parte, qué es lo que sucede dentro de los Estados Unidos. Ahí está entonces, amigos y amigas. Ciertamente, Anayansi está por allá, por territorio salvadoreño y está aquí en directo y en vivo. Ustedes que en otra parte del mundo están durmiendo, no se preocupen, recuérdense que estamos en una maravilla de la tecnología, porque esto, esta entrevista en radio y televisión, Anayansi, les decimos a todos y todas, esto queda para la historia. Aquí estas palabras, este testimonio queda para la historia, para todos y todas. Mira, qué interesante lo que nos dicen también, el ejemplo que da Estados Unidos, Anayansi. Dicen, pero, es que, ¿cómo está Afros en El Salvador? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, aquí, en los centros de poder, estamos hablando verdadero poder, centros de poder. Veamos, veamos, el militar, veamos el económico, veamos el político, veamos el cultural, veamos el de las universidades, en el caso de la educación. Y mira qué números, qué números más alarmantes, Anayansi. Y después lo vamos a comparar, ahí nos dicen qué pasa en El Salvador. Porque nos dicen, por ejemplo, los poderes políticos más poderosos, el Congreso, el Senado. Por ejemplo, allí, los negros, los afroamericanos, son casi invisibles. En las grandes universidades, en los grandes centros de donde se imparte el conocimiento, los negros, invisibles. En las corporaciones más gigantes y más poderosas de Estados Unidos, los negros, invisibles. En el aspecto militar, raras veces, vas a ver a un general negro, también invisibles. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Y cómo está el poder político-económico de Afros? ¿Cómo piensan? ¿Creen ustedes que es importante meterse en estas estructuras de poder? ¿O creen que desde afuera se puede hacer la diferencia? ¿O quizás un híbrido? Anayansi, adelante. Bueno, en el caso de este tema, sí hay que estar en estos espacios de poder, porque solo nosotros que hemos vivido discriminación, racismo, que hemos estado luchando por la comunidad, sabemos lo importante que es el reconocimiento hacia nuestra comunidad. Bueno, acá en El Salvador, ya usted lo dijo, Pablo, tuvimos presidentes también que fue afro, pero no se identificó, no se autorreconoció, tenemos diputados en la Asamblea Legislativa que no se han autorreconocido como afrodescendientes, incluso solo tuvimos un diputado que fue exdiputado ahora, que fue el que nos ayudó a empujar esta pieza de correspondencia y que se autodenominó como afrodescendiente, pero realmente como ellos no se reconocen, como ellos no están empapados del tema, quizás ni siquiera saben de qué etnia son, entonces es difícil que ellos defiendan prácticamente lo que es a la comunidad. Por eso es importante que la comunidad tome estos espacios para que no solo, cuando nosotros decimos afrodescendientes, nos referimos a que el 1% de nosotros tenemos descendencia de África, pero esto aquí va el tema del agua, aquí va el tema de la salud, de la educación, nuestros derechos, no es que solo por esta comunidad también vamos a velar, porque nosotros también luchamos por eliminar la discriminación, entonces luchamos por qué, porque en la asamblea legislativa, en el gobierno, sea un gobierno inclusivo, sea una asamblea inclusiva, ¿y cuándo va a suceder esto? Va a suceder cuando se le dé espacio y cuotas de poder a los afrodescendientes, a los indígenas, a los campesinos, a las mujeres rurales, que son los sectores más vulnerables de este país. Ahorita no podemos hablar de una inclusión plena dentro de estos órganos de Estado en el país, porque hasta la fecha hay personas, pero no se han autodenominado como estos sectores vulnerables o que representen a estos sectores vulnerables. Entonces, en conclusión, para mí es bastante importante que personas que ya se autodenominaron y que están luchando por estos temas, lleguen a las cuotas de poder para poder cambiar el sistema, ¿verdad? Este sistema que nos ha oprimido y que nos ha hecho creer que porque somos parte de los sectores más vulnerables no tenemos derecho a alzar la voz. Exacto. Saludes, Ana Yensi, de Australia. Ana Yensi, hablando de poder político, hablando de diputados, hablando de asambleas nacionales, te preguntan, ¿en febrero viene algo ahí en El Salvador? Vienen elecciones que son importantes, hablando de poder político. ¿Hay alguna fuerza política con la que Afros está trabajando, identificándose? ¿Tienen algunos que ustedes van a apoyar, porque les han ofrecido que los van a apoyar? ¿De qué fuerzas políticas son? ¿De qué corrientes? Si es que hay y si no hay, ¿qué entonces pasó? ¿Qué van a dejar desapercibida esa oportunidad como Afros de no meterse en esta coyuntura política? Ana Yensi, adelante. Bueno, la coyuntura política que hoy se vive en El Salvador es bastante compleja. Quiero decirles que nosotros no somos una organización electorera o que vayamos a servir de trompolín para que una persona llegue a esta cuota, a estos espacios de poder, y al final ya no vayan a cumplirnos o nos vayan a dejar de un lado y no se encaminen en lo que tal vez se había hablado. Nosotros realmente estamos viendo de qué forma podemos apoyar compañeros de los sectores más vulnerables del país, porque sabemos que en tiempo de elecciones todo el mundo habla, no promete, promete y no cumple, ¿verdad? Y prácticamente pues nosotros queremos hechos y queremos ver de qué manera se trabaja con las personas que respalden y apoyen a Afros, pero sí comentarles que tenemos un compañero que él es de la comunidad indígena. Bueno, Afros solo trabaja el tema de la comunidad negra, pero también estamos en conjunto con la comunidad indígena, porque sabemos que entre nosotros dos tenemos que hacer alianza para que nosotros podamos ser reconocidos. Tenemos a este compañero que es Felipe, es el primer indígena a la Asamblea Legislativa. Nosotros lo vamos a respaldar a él como persona, como indígena, para que llegue a este espacio, porque sabemos que es muy importante que él esté ahí, sabemos que va a defender no solo el derecho de la comunidad negra, sino a los pueblos indígenas y de los campesinos y de las mujeres rurales. En el otro caso también Afros apoya a la comunidad LGTBI, luchamos contra la discriminación, contra el racismo, y por eso no podemos estar ausentes de la comunidad LGTBI. Y pues hay una compañera también que se llama Alejandra Mengiva, que está corriendo por lo que es una candidatura. Entonces nosotros vamos a respaldar a estas personas para que ellos puedan llegar a la Asamblea Legislativa, porque sabemos que vienen de los sectores más vulnerables y que no hemos tenido la oportunidad. En el otro caso, bueno, sí nos han buscado para entablar, dialogar con partidos políticos, pero en este sentido nosotros, como ya lo dije al principio, no somos electoreros, somos una comunidad que estamos desde el 2011 trabajando por este reconocimiento. Y bueno, este es el momento de ver cómo la coyuntura en El Salvador, cómo se van a manejar las fuerzas para luego entablar y sentar la base con quien nosotros vamos a poder trabajar. Mira, Ana, Jensi, lo que decíamos al principio, cómo es lo de la radio y de la televisión, que acabamos de empezar y ya llevamos más de 45 minutos en esto, y vamos a quedar otra vez en deuda, pero mira qué interesante, la gente cómo quiere escuchar esa diáspora, cómo quiere escuchar a su misma gente que está desde el territorio. Y rapidito, quizás entonces para cerrar, tal vez prometes algo aquí, Ana, y si le prometes a toda esta audiencia, tal vez, no se sabe, andas bien ocupada, pero que en un futuro no muy lejano, tal vez te pueden tener de regreso, porque mira que nos da, para nosotros pues es de gran importancia, que siempre le demos salida a los comentarios, a las preguntas que nos mandan desde todas partes, pero hoy han sido bastantes, entonces hemos quedado un poquito en deuda. Pero, Ana, Jensi, ¿qué te parece esa idea? Te paso los micrófonos entonces, para que te despidas de esta gran audiencia, y que si se puede, pues les prometes que vas a regresar, si no, pues ni modo, ¿qué se va a hacer? Adelante, Ana, Jensi. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por esta oportunidad. Donde quieran que nosotros nos llamen, ahí vamos a estar. Es necesario visibilizar el tema por primera vez. En muchos años, hoy hemos salido en los medios de comunicación de nuestro país sobre este tema. Claro, yo voy a estar compartiendo con las personas que gusten, que hablemos del tema. Siempre Afro va a estar abierto. No solamente para la comunidad en El Salvador, sino que para la diáspora. Quiero decirles que Afros es una oportunidad para que nos conectemos, para que nosotros seamos solidarios, ustedes con nosotros y nosotros con ustedes, porque somos un solo país. no podemos decir que la diáspora está ya trabajando, solo ustedes saben lo que se vive en los Estados Unidos. Yo ya estuve ahí y ya sé lo que significa vivir en los Estados Unidos, ya sé lo que significa ganar dinero en los Estados Unidos. Como nosotros lo vemos de acá, dicen, es que en los Estados Unidos es el mundo de las maravillas y que lo que no puedes lograr en tu país, allá se logra, sí, pero también se logra trabajando con esfuerzo y con dedicación. Entonces, decirle a los compañeros, la diáspora, a los salvadoreños, que ahí está Afro, pueden buscarnos en redes sociales, si quieren integrarse para construir juntos este camino. Acá nadie sabe nada, nadie sabe todo, o sea, vamos a ir construyendo poco a poco y es necesario que entre todos vayamos aportando ideas, ¿verdad? Porque es algo que nace desde abajo, desde nosotros, desde los sectores más vulnerables, no hay un lineamiento, no hay nada, nunca se va construyendo de las vivencias, incluso Afro es eso, nace de las vivencias y las experiencias que las personas nos han contado a nosotros. Así que muchísimas gracias y muchos abrazos y reitero mi solidaridad con toda la diáspora, con todos los tepecianos. Esperamos que esto se pueda solucionar pronto y que el gobierno tenga una vía y una propuesta real para que no salgan afectados. Ana Yensi de Afros, la han tenido amigos y amigas, aquí en directo y en vivo, en su RTV, radio y televisión. Miren que ustedes aquí son los que siempre mandan, precisamente por eso es que Ana Yensi está aquí. Miren qué bonito, ya le sacaron ahí, le sacaron ya la promesa y ella estará de regreso. Obviamente la invitaremos cuando ahí nos diga que tiene espacio. Ana Yensi, saludos entonces desde la Unión Americana, desde donde todavía siguen soñando. Es el sueño americano en donde muchos dicen, sigan soñando, es solamente un sueño.